La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este lunes la entrada en vigor de una ley en Texas que permite a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de manera ilegal al país. La legislación, conocida como SB4 y que debía entrar en vigencia este lunes, fue impugnada por el gobierno del presidente Joe Biden. En respuesta, el juez Samuel Alito determinó una pausa indefinida de la entrada en vigor de la ley mientras la Corte Suprema escucha los argumentos de las dos partes. El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la administración Biden y defensores de migrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que reclaman que la iniciativa es inconstitucional. La ley, una de las medidas anti-inmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, inicialmente debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió. El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la discusión al quinto circuito de apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron a la Corte Suprema para evitar que entrara en vigencia la ley. Alito ya había dictado un freno a la ley en dos ocasiones, pero hoy puso un bloqueo indefinido mientras se evalúa el caso. La ley convierte en delito menor el que un extranjero ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave castigado con hasta 20 años de prisión si el infractor es reincidente. La iniciativa también permite que las autoridades estatales ordenen la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo. El republicano Paxton ha advertido en varias ocasiones que seguirá defendiendo la medida impulsada por el gobernador Gret Avaub como parte de la Estrategia de Seguridad para la Frontera. Por su parte, los demandantes han advertido que la ley conducirá a la discriminación racial en todo el Estado, en especial contra los hispanos. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó que recibe con beneplácito la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. La SRE rechaza cualquier iniciativa que criminalice la migración, la separación de familias, la discriminación o el perfilamiento racial que atenta contra los derechos humanos de las personas, añadió. Guillermo Rodríguez, Voz TV